Bueno, primero le pido gracias a Dios por esta entrevista. Bueno, yo traté de hacer mi trabajo, ayudar al pitcher. Bueno, al último me compliqué un poquito, pero ganamos y eso era lo que queríamos, la victoria. Fallaste en esos dos primeros turnos, pero no te complicaste. Seguiste buscando un buen picheo y respondiste con doble y triple en este partido, ¿no? Sí, bueno, traté de concentrarme un poquito más. Fue lo que me dijo el profesor Willy, que me concentrara, que agarrara buenos picheos. Bueno, traté de hacer mi trabajo. ¿Algo de presión en esos primeros turnos, en este primer partido del premundial? Bueno, un poquito estábamos complicados, no estábamos concentrados así como era. Bueno, lo último fue que tratamos de concentrarnos y salió el resultado. Defensivamente, personalmente, luciste bien. El equipo también ahí en una última jugada en ese episodio, que se termina levantando la pelota solamente, ¿no? Sí, solamente, pero terminamos de sacar los sábados y bueno, ganamos la victoria. Eso era lo que queríamos, gracias a Dios. Gracias.